La central provincia vietnamita de Thua Tienhue aspira a recibir este año unos 4.200.000 turistas nacionales y extranjeros apoyada en los cinco elementos locales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Directivos del sector en el territorio dijeron que la cifra récord por demás, alrededor del 45%, serán vacacionistas foráneos. Los ingresos, entre tanto, deberán rozar los 200 millones de dólares, lo que reafirma al turismo como el sector económico clave de la provincia. Uno de sus grandes ganchos será el décimo festival de Thua Tienhue, que se celebra del 27 de abril al 2 de mayo. Pero los organizadores comenzaron a promoverlo desde fecha tan temprana como septiembre del año pasado para que sus seguidores de siempre y los que de seguro se van a sumar lo incluyan en sus agendas desde ya. Bajo el lema Herencia Cultural con Integración y Desarrollo, un destino sin coherencias, la provincia presentará como platos fuertes al conjunto de reliquias de Hue, de Ñañac o Cantor Real, los grabados en madera, los documentos de la dinastía Nguyen y las obras de la arquitectura real. Unos 540 kilómetros al sur de Hanoi y al estilo de la ciudad prohibida de Pekín, la ciudad imperial de Hue fue la capital de Vietnam hasta 1945. Pero aún después, siguió siendo uno de los sitios más visitados del país, debido al conjunto de palacios y mausoleos construidos durante el reinado de los Nguyen, la última dinastía feudal en la nación indochina. Gracias. 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 Gracias.